y como todo o si yo sí hoy he decidido darle un toque especial al inicio del directo escuchar qué estilo me gusta la verdad es que cada vez me gusta más joder es impresionante cracks me habéis hecho de menos no tenéis cabrones yo sí he llorado un poquito baja baja he llorado esto yo no suelo llorar los hombres no lloran pero vamos a dejarnos de gilipolleces y venga vamos a darle por cierto una cosa importantísima porque soy el mejor entrenador de liga en fifa 19 en español porque no soy algún problema os parto la yo ya la yo ya da igual el careto yuca edad me gusta esta música así hoy empiezo un poco agresivo no es el éxito que me quita éxito que también me persigue joder quita coño llevo un pedo tíos que experimentero bien vamos a darle cera al fifa al fifa por cierto yo creo que no estaba tan intrusivo esto aquí querido teléfono no te muevas qué pasa whisky es que para pensar la verdad que vaya vaya knicks moscar musiquita hasta que se apague hasta que se quede en el olvido por favor bien el michael que está ahí el dani que pasa guapo guilla y estoy guapísimo dani es que es que es que por donde lo mire tías que esta noche me tocado y todo joder joder no 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 siempre igual por favor pero grande ahora escuchar chicos de la prensa luego se atiendo este lado este cual cual como papada que va estoy ya proponiendo me para el nuevo año estoy perdiendo kilitos me estoy poniendo verdad de los fans la prensa las cosas que pagan bien pues por música michael último toque como hagas una referencia más a eso tienes un strike valen michael joe te visto en varios directos sigues dándole la tabarra sigues ahí tú en tu línea último toque próximo comentario a la musiquita de michael jackson strike fuera it's simple my friend vale bien tony qué pasa crack en esa set de fifa tamás y el whisky otra noche más aquí saluda me lpr tops como no te voy a saludar chaval alemán ese fran de la jungla cabrón como la verdad que molaba la musiquita y de fondo no sé me gusta me gustó vale bueno chicos vamos a darle cera me voy a poner aquí a la derecha estoy un pedo tíos desde el día que llevo que nos voy a contar mi vida porque no me da la gana vale pero yo un pedo que lo flipáis bueno vamos a ver continuamos la carrera no estamos en liga de champions el camino también es no partido rápido no torneos vamos a cargar el mutantes creo que era un momentito nuevo torneo donde la estativa ya estamos ya estamos a ver el inicio torneos dejadme que vea tíos un pedo ya de juegos y tengo ya un pedo de vídeos aquí está la liga mutantes del 0 13 este es el que guardamos vale hoy me puedo poner las pilitas hoy nos ponemos las pilitas todos porque la cosa está calentita calentita estoy en cuadro en marcos y muy bien son las 22 y 35 así que de momento se joda todo el mundo vamos arriba fiesta vamos a empezar bueno aquí a la derecha que creo que no molesto tanto entonces a ver vamos a mirar esa tabla de moda esa tablita me gustaba la música tíos luego la quitamos os lo juro es que le tiene un toque así un poco en yucar qué pasa porque no porque no vas ahora maldito vamos maldita joder tíos que se ha quedado atascada venga a refrescar cómo se llama usted vale es música que se puede utilizar estamos los cuartos muy bien muy bien a cuántos puntos de mierda del primero 19 de a esto es una mierda esto esto nos lo flipamos en nada vale cuatro puntitos bueno pues entonces nos falta un partido por jugar que ellos ya lo han jugado así que vamos a darle cera limonera vamos a intentar innovar un poquito en cuanto a formación tampoco vamos a pasarnos tíos que luego nos dan por saco dejando un ventito y que ponga mi musiquita esto estaba en reggae es música que saco de youtube o sea que vamos a balantes y tablatas es delante es el ppr seguí ya hay ya con con dos a tomar por culo ya está tío por gracioso me ve tensión el colega a tomar por culo ahora sí que estás tenso ahora vamos a dedicarnos a dar ris likes dislike dislike gente que se va a dedicar a dar ris like continuamente la gente trollea tío pero hasta luego claro es lo que tiene que si ahora sí que estoy tenso estoy aquí jugando con los colegas en mi salón estoy tensísimo ahora sí que tenemos tiempo para dar dislikes a todos los vídeos fíjate forever and never la hostia bueno y nosotros seguimos a lo nuestro por cierto no vamos a centrarnos que iba a hacer un comentario sobre otro que también se le ha ido a la pelota y en fin la gente macho es que se le va a la pelota se cree les como digo yo le das hasta aquí y tengo que no está aquí pero tiene el texto de que invento que es que pasa de córner y javi se crea que ahí estamos bueno vale duro por supuesto de córner ahí estamos mirad os propongo una cosa la formación he votado por un 3412 vale vamos a ver si no funciona estamos aquí por cierto insisto siempre ponte tu camiseta a me da igual ponte tu camiseta y fuera vale no hay ningún problema yo juego con la camiseta con el equipo de everybody sin problema entonces voto por esta 3412 vale me gusta que en la media haya gente y sobre todo dos puntitas con el medio centro ahí venga arriba vamos a jugar con esta en cuenta técnicas vamos a darle técnica técnicas presión constante dejadme que vea un poquito vamos a jugar con equilibrada que no le he dado mucho vale sin estar tan centrados en las bandas para que no corran tanto están un poquito más juntitos quizás que yo creo que aquí le meto demasiada anchura el mejor trainer joder es que soy así y en cuanto a profundidad pues venga vamos a bajarle un poquito posesión vamos a dar equilibrada las dos y ahí mira ya está vale cornes lo mismo está que en corre siempre me gusta subir a la gente pero vamos tengo que jugar con corners ya vamos a darle cera a ver qué tal nos sale yo creo que va a ser una noche a ver si esto carga tío de brown time qué pasa tttt reseteado este no es era este puesto música reggae vale a ver esta este era no te te interesa lo que tú vas a brillar y pepe y carmen y ale y sal joder perdón lo siento me gusta la música pero nos va a entorpecer quién va a ser nuestro asistente hoy yo no como que yo no afirma las preguntas pregunto tu para los cambios y todas estas cosas que haces a val y muy bien puedo saludar saluda ahora creo que yo quiero yo y el crack de la galaxia afuera dios bien por supuesto bandit que es raro que no haya saludado ya macho que te pasa que hasta que ahora estás hasta que el cuerpo aguante hasta que el cuerpo aguante de dos horas tenemos de directo para que se hemos empezado a las diez y media por la tabla doce y media que si no yo tú nos resetea no sé lo que harán los de 6 no sé cómo estamos transmitiendo por 6 y mixe y peris como pintó a la madre lo parió tres goles ahí está karim te queremos deja de dar golpes tío está esto muy fuerte o es que estoy yo sonofóbico fotofóbico holopollo fotofóbico madre mía me encanta dice que es un bajo pero que dices también también está bien por supuesto al empaia que veía que me encanta tío estoy estar tumbado y ganar pasta aquí quiere ser como yo de mayor y lo di lo en serio bien vamos allá qué pasa me gustas ahí está dando saltos dando botes porque le gusta porque nos estamos enamorados ante cualquier fallo de la cámara me lo decís que no sé yo sí bueno hasta que aguante joder daniel bueno oye por cierto una cosa una cosa tema tema no puedo estar tan pendiente del chat vamos 14 pero bueno cuando somos 40 y tal los que se apunten a mí como si somos uno como si somos dos millones me la pela puntocom entonces no puedo estar muy grande tío como grande yo soy muy grande no puedo estar aquí a todo el chat o sea que si se me pasan cosas tío porque que se diga repetir copia y si pegáis el de br cuántos años tiene cuando se les tiene miedo debe llamar la atención tío debe ser como que pero este tío que se conserva también y que tiene que es un crack que se funde a todos los de 20 años que años tendrá este tío for nine y tú como sabes inglés traduces vámonos no puedo estar al chat lo siento tíos me perdonáis si no contesto lo que sea vale muy bien vamos a probar quieto ahí está bueno llamar marcelo marcelo no me lo esperaba de ti ese primer pase esa cosa que has hecho ahí el amor claro el amor courtois mira ahí está ese que no sé quién es ahí 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 mira 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 otro pase mal dado guille qué pasa que estás haciendo aquí estás comprando boletus para que ten por el culetus vete 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 marcelo vete coño que tío al centro es que se va empezamos y empezamos con la ya empezamos con la maquinita ya empezó a tocarme las pelotas menos mal que no están dando ni una como yo atrás hijo atrás cruza 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 ya toca el baloncito ahí no pasa nada no pasa nada solo momentos iniciales recordar que estamos ni de coña de asto ese balón chaval estos no ya no les veo no les veo que estén muy no sé me gusta esa equipación que tienen marcelo como toca el marcelo macho es que es la hostia venga vete no puesto pases al hueco con lo cual guille tendrás que currarte lo bueno el karim se tira para pasar por favor qué drama mirad 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 como abro una leche tío me cae un va a hacer una chafa y estaba saliendo me en plan rugby tío quieto estaba saliendo que te cagas ahí abriendo tiki 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 pasa salmito salmitas y me guille marcelito a que me llamaba a presión muy pronto digo yo sí oye el serlo que tal el fin de bien viajando contigo genial si no te ha pasado bien de puta madre no digas tacos al selmo joder ha dicho un taco verdad un taco céntrate jefe que te van a meter una no no era era bueno 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 en la leche tío en un segundito tío dame un segundín vendré venga vamos a dejarlos juntitos en la punta de las puntitas limpias ya sabéis champú y estas cosas que equipo mejor lord fabián son dos equipazos tía la verdad es que madrid barna da un poco de 6 yo juego al madrid por favor porque tengo más afinidad geográfica y lo que tú quieras esperamos yo soy de todos los equipos lo digan a de la que no quede como una pose si fuera un foro fue un plan diría me la pela punto rabo qué bonito no existe el dominio punto rabo deberían inventarlo quedaría gracioso qué dominio tienes tú yo tengo una página web cual cual cuéntala en mi página web es que grande punto rabo qué grande punto rabo me encanta me encanta ese dominio y como lo pensaste es que está llena la lanzadera en una lanzadera maravilloso la vuelves a perder me voy a concentrar people para para karim que va solo vas con la abuela y la abuela vamos pasa que se va que se va marcelo vaya mierda de pase que estoy haciendo tíos se hachazó por la madre de por la de tu madre por la de tu madre punto rabo es que me encantaría voy a ser fucker ver que estaba leyendo que el 44 por ciento de los jóvenes borró en el 2018 su cuenta de paquete book pero como agarrar la cuenta si estoy por borrar por ello ya puse un cartel en plan a nivel personal no cuelgo nada esté hasta las pelotas tío esto que es vamos a ver marca que se va están enamorados están enamorados que le pasa están enamorados dolores me cago en la leche vale gracias carmen carmen al loro está tan loro hace un seguimiento firme vale hay pegado vale no te cortes no te cortes hay bien pegada carmen un hurra por carmen méxico de estar aquí pendiente sin parar mucho la gente dirá pero que dice este de carmen ay 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 carmen hay fabián gracias por sacar una de la fabián vale youtube de ingresos hasta los mil suscriptores youtube no te da ingresos y vamos estamos hablando de ingresos de céntimos de euro y estas cosas por cierto colgue cabrones la semana pasada yo me voy a concentrar que siempre empiece un poco en parado me marcan uno en los primeros diez minutos y esto es porque no corren antes de un segundo último último os lo juro tengo una duda a ti estoy personalizar con este en clásico no a ver qué te pasa qué te pasa mostrar no sé que aquí no está dónde está dónde está usted del juego a ver si he elegido bien cámara de no sé cuánto no joder joder controles básicos momento dando un segundo en tiros de botana que es sencillo dentro de básicos creo que está bien configurado macho bueno sigamos que la pasaba ese que para qué le pasa a este karim está enamorado tíos está enamorado se acaba de tirar atención que le pasa bueno 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 que empezamos y está el canal aquí por los suelos tío es para flipar lo madre mía de mi alma no me digáis que no tiene pelotas la cosa mariano vámonos estaba lesionado en el partido anterior bueno pues todo sea que bueno bueno lo que le han hecho aquí al karim pero ese pero quién es ese quién es ese delincuente pero ese delincuente ese se tendría que ir la policía por el mariano dejar listo me naldo por favor es impresionante la hostia que le han dado nos hemos quedado sin benzema realmente sacando qué listo eres abajo abajo tanto muy pegados aquí ya tienen que quitar el equilibrio y dar un poquito de presión rearme algo así vamos a hacer no eres el mejor entrenador es un coñazo no sé regañarme ahora o callar para siempre cambiamos tíos presión vale subimos un poquito en bandas y aquí en el ataque vamos a poner rearme y subimos un poquito a dejar como están los cornes y las faltas vale tíos ya está ya está hay que probar de todas formas macho tú si no está jugando entusano no está probando está probando por eso vamos saca rápido cuando saca rápido ahora vamos ahí te vas vámonos ahora si te vas que se tropieza con el colega para marcelo no tengo a nadie en el centro ahora sí paso voy a tirar tíos damos una solución de tiro quiero que un submarino nuclear una solución de tiro mete la solución de tiro en el ordenador de a bordo por favor a ver marcelito alguien que apoye barcelo en el saque gracias nos hemos quedado sin cariño venga al centro que tiro que formino desde aquí muy bien hay por los huevos delante perfecto marcelito vamos que se te va que se te va a mariano que la pasa mariano tío mariano no no puedes hacer esto mariano por favor como posible como posible como posible mariano mariano que te ha dicho tu mano salir de casa con mi bien hijo sí como bien mamá cambiamos de banda verás es que me dan miedo los cambios de banda como tirar por el centro tíos hoy un poquito separada a la media de la delantera no sea voy a tirar tíos que le veo que le veo que no da un puto pase bueno vamos y estás de la corriendo 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 bajando ese pollo se ha comido un pollo al hasta esta mañana estos tíos estos muchachos vaya mierda partido 23 30 no hemos hecho nada abajo yo por lo menos no presionan vaya mierda de pase que nos da parcelo parcelo vámonos a ver guille bueno que me pinta falta claro es normal de verdad que es que es flipante macho siempre me quiero que no es de mi generación joder pero tú crees que soy de alguna generación de los gamers actuales que va a ti es impresionante sigo viendo canales y no no me convence en ti mira que estoy intentando decirle suscríbete alguno macho a ver cuándo suban vídeos sobre todo de fifa y tal nada cero donut se va se va a y tal de momento nada calma en el en el banquillo guille muy bien dependiendo anselmo de nombre este o se llama anselmo oye bandit que pasa donde estaba andy a los guillermo yo como no me ha saludado no quería no queremos estar craquel no tú no molestas macho decir es nacido para dar nuestra opinión aquí en el fifa qué tal cómo me ves en la verdad que has hecho unos cambios tácticos muy muy bien hecho lo que pasa es que le veo que hay mucha separación entre la entre la media de la delantera no yo haría algún cambio para juntarles más para arrimar el cebollino para arrimar el cebollino sí sé que junten un poquito más el culo y el mambo no pero es que eso no se entiende bandit traduce no es macho que lo juntes coño gracias band y por tu valiente testimonio es juntar el cebollino tócate los cojones que programó yo a una inteligencia artificial cuántica del siglo 38 y me dice que lo junte para armar el cebollino tú te lo busca guille a que te mando tomar por culo que me meten que me meten joder macho de verdad o sea es increíble por favor tú fíjate lo que le pasaba y este solo a placer le vuelve a pasar no puede pasar la primera parte sin un 1 0 ya vamos alguien que baje alguien que suba nadie pero al momento que voy yo a ver si hay alguien que haga algo de radio que es para flipar la vida de la mente bueno el courtois que es un crack el granero este es el delincuente que es una maquinita virtual muy valerosa vamos a crear aquí lo vamos a demonizar que eres un tío muy bajo en la vida real cubriendo 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 ay 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 a chalo verás otra vez se va fuera de verdad que bandit ya te está buscando un análisis más equitativo es prudente y no sé razonable macho animal el cebollino de los huevos pedrín cuidado cuidado vamos así que no chaval que no de tirar por lo bajito ya sabéis al pie de momento nada de filigranas como ataca a ver marcelito abajo un poco macho ahí bien sacada está jugando bien ellos están aquí controlando mandando dominando al centro del campo venga vamos a hacer algún ataque alguien que se busque una posición por favor gracias aquí la tengo y así pasó eso colega le cae uno ya a chis un otro hachis uy joder este es mío que se ha comido una hamburguesa marca al bebé mío que me mete que me mete que me estaba viendo lo desde hace de minutos está claro es que es increíble de colombia y arriba colombia bueno 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 tras ras y que lo está haciendo sobre la máquina de raca joder se ha deleitado la máquina muy bien batista muy bien muy bien muy bien has hecho que te has despertado a la bestia tío no sabes lo que has hecho nos has convertido ahora mismo en una máquina de matar 4 días y jugar al fifa la que puede salir de aquí es fina que no ve que no ya verás en cuanto juego un poquito así venga tengo que juntarles más macho pases largos la próxima el próximo toquecito a ser pases largos ya vamos a por ese empate mister me por supuesto pero desde la frontal ya vamos a cabo en la leche por el balón capullo algún rechace tíos algún rechace por favor en esa canta vaya se intenta buscar algún pase chulis a la frontal nada de colgar cuando tenga a colgar y ahí pasa 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 al centro voy a buscar una solución de tiro para por el puto balón macho pase ahí de la leche no lo ha hecho en 140 jefe no me hago bien este juego era informativo no me hago bien intentar hacer cuidado que éstos esto no las culto a culto cuando me quita eso a veros vámonos arriba vamos arriba que el héctor vamos que se va que sea que se va no pasan dios de verdad yo no puedo hacer señor me está empujando dios pero vamos a la primera parte y ya pierdo 0 1 con lo que había que recuperar liga con benzema lesionado verás tú qué graciosa se va a poner la liga que claro lo hace para conseguir suscriptores pero que conlleva de parques de visitantes de la máquina poder porque nervioso los tengo que echar aquí que estar aquí marcelito corre tú para 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 que no corren tíos están falling love falling in love falling que se va vamos a dar un puto pase bueno fíjate que desde aquí un poco para trabajar por culo de verdad digo no del pase bueno estoy desesperado o sea claro luego qué hago me tiró un blanco me tiró me tiró por la ventana vamos pásala ya moviéndolo en la 99 para atrás tiki taka jugones joder al centro abriendo por la banda no sé si cambia de banda tío porque pasa que marcelo le veo bastante despierto tiro de desde aquí nos vamos a la segunda parte perdiendo por la mínima muy bien estupendo que gran regreso de fifa no preocupéis que soy el mejor trainer of the world voy a refrescar por si acaso tíos vaya vaya la que tengo aquí liada cuidado y yo me creo que va a entrar este modo pausa estoy a gilipollado que me pasa que me pasa doctor vamos que se va y otra vez vamos que se va vete 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 capullín de todas formas siempre que pasó tío siempre que pasó y estoy haciendo el ataque me corta porque hay don no pues no sé guille pero tenemos un pequeño gran problema si voy a coger balones largos me dicen te empatan muy bien me importa una mierda pues os digo la os digo una cosa a ver vamos a coger presión fuerte paso de rearme rápido tío balones largos vamos a intentar colar balones en la olla porque claro me lo estoy viendo vamos a mantener la formación de cambio nada no nada nada tú avísame cuando vea movimiento yo te aviso porque de momento nada tío miente de miente lo que pasa es que estoy viendo que en la media y es que va a tener que salir ya lo estoy viendo bueno bueno lo que están haciendo estos lo que me está haciendo el español por favor por favor profesor verás ya lo ha hecho siempre hago lo mismo tío y eso es culpa mía vamos junto a arriba a tomar por culo bueno por fin un pase que era una cabeza vamos marcelito si le puedo quitar una que están jugando además que te cagas vamos hagamos mal que son más malos son malos tíos son malos hay que meterles ya justo abajo 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 construyendo desde abajo que es como se hacen las cosas bien para para bueno que se la quita que se la quita para hijo increíble el barán y atontada lo que tardan en dar un puto pase otra vez me equivocado yo pero porque veía que el muñequito se volvería a metida hacia adentro y cago en la leche también se supone vamos encima dice que sale tócate las pelotas tío 150 vamos a hacer los cambios ya me parece que es una buena decisión yo lo que creo que debería reforzar un poquito la media no creo es quizá sí 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 asensio dios tengo tengo miedo tengo dudas mariana con una amarillita hay genial muy bien o sea que es que vamos a dejar el último cambio por si las mosquitos esa es limpia nada le quitó y el tío que es superman me la vuelve a quitar o sea tócate las pelotas gas venga 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 tengo que ahora os explico qué es lo que hago con los mandos para que no se me vaya la pelota y sobre todo para que no se les vaya un metro por delante cuando reciben el balón que es que es un drama bueno 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 que el método que la método cago en la leche se me ha ido tío por un puñetero medio metro os juro que le he dado una especie de toquecito final que en el 52 tenga que decir que hecho el segundo tiro me dije no tiene pelotas la cosa tirando que gerundio se va se va muy bien muy bien allá vamos vamos marcelito está todas como me gusta marcelo es que marcelo me pone me pone cachondón marcelito es intentar empatar empatar en el 60 y meter el segundo en el 70 por este orden o sea si lo cuento ahí está ahí está puño fuera se gato marcelo tuya macho no te dejes a las hallar joder 2 a 1 pidiendo presión pidiendo presión voy a echar voy a echar voy a echar que me están buscando y me encuentran marcelito marcelo macho de verdad vamos 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 de esto ya mano 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 eso ha sido una mano tío pero una amenaza importante por culo vamos salta chaval no por lo menos me la llevo yo bueno dios está la liga al rojo life ya veréis que como perdamos contra el español este quinto partido que teníamos que jugar la máquina se las ha agenciado bonito bonito y bonito se las ha agenciado la machine para darnos por culito baja la nada tío es impresionante que le estoy dando al punto botón y no la manda tío ahí estamos desquiciante desesperante doctor jekyll muere se aleja que está aquí también teniendo la mesa lente calma hace en cambio vicky ya le va artistado y sale hernán píriz muy bien pues nada o muy bien minuto 60 vamos a aguantar nosotros hasta el 75 vale posiblemente juguemos la basa de ceballos pero es que vamos la baza mucho más a los quieto 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 si era a echar un poquito vamos a echar un poquito que no pasa nada a echar un poquito a la chava y si conseguimos a la mamá demanda el balón gracias hijo vamos a intentar como me hago un pase malo ahí el courtois tíos de verdad que me cortó las venas en directo cuidado me ha vuelto a este país cubriendo el pase intentar dejar en fuera de juego pero es que como es posible venga 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 vamos un poquito al hueco lo que tardan en pasar colega le da el botón hace una hora claro hasta que el muñequito la recibe la pasa sale del bien es impresionante impresión venga arriba controla 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 que dramático tengo que irme para atrás porque no corre está ahí enganchado tiene cositas del pro evolución soccer del 2003 dije 2013 del pro evolución soccer de 2003 o sea tiene unas cosas este juego tío que os juro que no hay quien lo entienda pásala ya a hijo de repente tiene una filigranita de repente macho no corren mira 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 pásala ya hijo pues muy bien pues muy bien qué bonito te preguntan cómo ver la liga estaba y va a dar un strike a uno yo veo la línea genial macho de todas formas como el madrid la chica que hagan desde el barça la liga española efectivamente con madrid hacia ganando deben estar dormidos y el barça está ahí aprovechando vamos como un gato tío es que se nos presenta mayo junio está ahí ese toquecito de moda vamos corta 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 una vez estás perdido está perdido está esta misión en acción ya gareth bale no le he visto lo que me ha sacado y el cabrón pero mal que no está solta al mando vamos 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 modric dejando todo el mundo macho ha hecho tíos mejor por favor tiene uno delante y le da ahí es impresif es emocionante la máquina siempre claro a ver construyendo y este recuerdo que estamos en el siguiente pues si quieres hacer el cambio si tienes que hacer el cambio porque es que es que mira lees finales tíos otra vez cambiando de banda por arriba vamos a ver si aquí hay alguien vamos a cambiar banda por aquí tío venga que la máquina también está con citó vamos tiro vosotros entendéis cómo se puede recibir un balón ahí me podéis explicar por favor a ver si alguien me lo explica es un juego guillermo no me jodáis me podéis explicar mientras cojo como este tío puede recibir el balón ahí lo vais a ver vale voy a dejar esta camarita este recibe el balón en lo quita cómo se puede recibir un balón ahí decidme vosotros sabiendo que el delantero el defensa perdón tiene la ventaja como puede recibir el balón y dejar que se vaya a un metro a ver a ver a ver un metro hasta que voy a tratarla un metro ahí está explicando lo de clara o bandit yo lo que dice anselmo está muy complicado un metro un metro y que nos ha quedado claro pues eso un metro un metro de agachas y carneto es flipante tíos de verdad pero evolución soccer he dicho 2003 que batía pero en el año 96 cuidado que va al centro me revuelvo y tiro tirando así vamos impresionante has tirado como el pedo de una rata igual o sea la misma fuerza lo mismo como vamos vamos que hace este tirando se me da la vez ahora venga dios tenemos el empate lejos vamos del cambio yo lo que tiene que yo creo que merece cerrar la pena el cambio pero vamos es que modric se va a la mierda e isco y ya lo sé ya lo sé ya no sé qué voy a decir un momentito un momentito para no rehacer y no deshacer ya ya vale venga disco vamos a que hay un poquito en el centro pero bueno vamos pichón vamos pichón y bus vamos pichón y bus por la band y bus se queda corto no corre se queda ahí bailando se queda bailando ahí tío la verdad que cosas que contra máquinas y vuestros jueves contestó george qué pasa estás mirad fijaos algún zoom vale ahí se le va a cambiar de ya lo sé es decir no cortes tanto la tranquilidad mira 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 a ver una cámara y a ras de suelo aquí para que lo veáis atención lo que están haciendo el marcos el marquitos mira hay que no te dejo eso es una falta que te cagas pero mira hay que no me dejas hay que no me quito hay que no me quito y no la coge con un par de bols y ahí estamos en éximo ataque a la merda porque porque la máquina es así sí claro 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 que vamos como no corren aquí como te fíes marcelito vamos a seguir por esta banda centro vamos taconcito abre un puto pase tío dice buenos que eres tú no no estoy dando los pases pero esos muñequitos virtuales tan valerosos están tocahuevos los comprendéis no venga cambia de banda a la banda a la banda como la roza banda voy a intentar tirar a ver si hacemos huequito por el centro tíos he puesto pases al hueco y yo no veo que se desmarquen cosa mía no sé soy el mejor entrenador cuando empezamos luego va a cambiar la miniatura el peor entrenador como hacer el riddy en fifa 2019 hostias con el día que se pasa por debajo se ha pasado por detrás de la defensa ha pasado de mi pase con un par de pelotas verás le estoy dando el botón para ver si es capaz de intentar dar un pase puede robar la mira este como ha jugado esto hay que hacerles vamos junto a 20 sacando ya aunque tengo a 12 aquí en el área bueno esa manita genial atención atención que éste va a tirar hueco el gol mira tío me merecía el segundo gol no por mí que estoy jugando de puta madre sino por atención ras el primero el segundo y esperamos bueno el 03 se mascaba la tragedia cuidado que están acabados vamos a empatar esto por mis pelotas corre por la grada de tu madre no dan un puto que no lo pase bueno de adiós este partido está totalmente tocado por la máquina gol bueno nada ya os digo qué vamos sacando lucas muy buen buen partido lucas de puta madre transportado vamos vamos en punto a este que hacerle un monolito a lo belix y a los terris ya lo que tal si la sacamos de ahí en 183 guille si espérate menos mal que este me lo pasado el gareth que no corre la vez que no corre el gareth que se cae tío georgie y ahora la tarjeta valle dejante déjate ante ahora apoyadas no saca el balón fue hachazo y tente tieso cubriendo marcelo cubriendo ese pase ay 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 dios vamos a intentar marcelo vuelve el betú que los demás están en parados es que al cultua hay que pedirle mellizos con él la leche tíos por mis pelotas que empató en tres minutos cosas más difíciles he hecho de ganar a un córner nos queda un minuto efectivo yo creo que va a añadir tres minutos como mucho por eso pienso yo macho va a cubrir el pase nada que me ha perdido contra el español que vamos a hacer anda que que nos hayan metido en la primera mitad y que hayamos tenido que sufrir toda esta mierda con esta banda de vagos ya esto les pongo a entrenar mejor entrenador y esto les pondría a entrenar después del partido venga siete vueltas al campo a paso ligero y sin cena tío y castigados sin ducha a la cama llenos de mierda dice es un poco fuerte que va estoy solo como el agua a ver venga que te vas claro que tengo que esperar ahí que tengo que esperar no corre no corre no corre paro paso centro y tiro pensabais que no lo iba a hacer en mira sin cromas y me como el croma raca vaya brazo guille habéis visto el ras me hecho para atrás raca le quita las telaraña de antes qué bueno yo sabía yo sabía que este hombre mariano vicenciano y ahí estamos mariano como me chupa y el tésped sí señor los coles en la liga este va a ser un crack este nos va a dar mucho juego en el en la lista de reproducción os lo digo yo de break es increíble lo de youtube como pasa de activar las notificaciones a todo el personal o sea que estás aquí una hora de directo y va que no se entran y el tate a mí no me ha entrado hay que mantener el empate macho tengo yo dos cuentas suscritas a mutantes online y no me ha entrado ni una notificación en la tablet ni en el móvil como lo veis como se come eso ya suena la musiquita eso significa que está acabando el partido de mierda que estamos echando un cuidado porque estos pueden hacernos un roto en cualquier momento en minutos ya estamos a un punto guillén aunque es que no me da tiempo ni a un ataque a mí esperamos espérate que me dé tiempo a aguantar este final no apto para cardíacos el cago en la leche ya sabía que iba a pitar ahí he jugado carmencita gol tú sabes yo te quiero a ver voy a quitar el retorno un momentito voy a cantar reggae marcelo es difícil es marcelo te quiero marcelo te amo marcelo a los tres trillizos de tirón el lento macho muy mal lento marcelo te quiero no te tire al suelo gratis hola dedico sí 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 ahí está muy bien que no mola más esta música que el truño que nos han puesto en el fifa fifa efectivamente ha hecho tiros han tirado 17 veces 17 veces han tirado colega y tiros a puerta 12 nosotros 8 y 5 trata los huevos creo que está la tani no me digas que no no tiene pelotas la cosi en posesión 52 48 bueno eso da igual vaya mierda de posesión entradas 10 12 faltas una una córner 5 si hubiéramos acá algún córner 0 días flipante eso con de la decisión antecibiendo esto precisión de tiros 62 nosotros 82 de pases 70 80 bueno ya sabéis las estadísticas hay que tomarlas siempre con un poquito de un poquito de por favor porque eso que te ven la estadística es el bueno juego mal juega de culo las formas también decir otra cosa la máquina tiene programada 48 minutos de juego nuevo mod hola kraken buenas noches buenas noches muy que está detrás que haya macho no sé que estaba esperando estaba esperando a que me diera paso al señor no pasa nada hambre dime tiempo casi 44 perdón 43 minutos 43 segundos muy bien eso sí voy a hacer otra vez el casi casi señor muy bien usar la tabla tíos a ver cómo vamos ya con todos los partidos jugados y hemos cuartos 5 partidos jugados real sociedad real betis atlético hoy está y el atleti dando cera pero a mostrar la real sociedad intratable no oye porque nos quitas aquí la música de otra vez de otra vez de ahí hay tres minutos de reggae funky del buenos dios hay este reggae más que funky ahí estamos pues ahí estamos ahí estamos tenemos 10 puntos a 4 del líder y aquí está al galen daca lo voy a poner a ver subimos bajamos jugamos contra el a la vez y seguimos bajando seguimos bajando vamos a ver los siguientes encuentros que tenemos contra el levante y después y después y después y después si no me salta ninguno contra el barça el 27 de octubre bueno pues oye tenemos tenemos tiro por delante soy the best trainer of the world o no vamos contra sevilla a ver esto disponible quiere hacer el cambio sustituyó viejos sustituye clásica por supuesto vamos a ver qué alineación nos ha dado vamos a jugar por supuesto con la alineación visitante y vamos a ver me ha salido delante 50 dirección del equipo y como me gusta esta musiquita es que me está me está poniendo todos los pezones por favor es que es así a ver formaciones vamos a coger mira os propongo una cosa vamos a coger algo que ha hecho yo antes pero que me gusta que me gusta me gusta mucho vamos a coger tres en punta vale contención a ver dejadme que vea vamos a dejar contención ofensivo esta no está mal está ahí tres en la media una punta dos medios podría ser y de tácticas propongo pressing pero pressing pressing bien vale no con mucha chura esa profundidad y en ataque vamos a coger balones largos tíos vale largos aquí si vamos a jugar por las bandas en el área era un poco lo mismo la verdad que debería haber cosa que luego como no tienen una contra no pueden hacer un cristo pero bueno vamos a coger ahí ya veréis esto está chupado chavales vamos a hacer una liga que lo flipas contra el sevilla bonito sevilla habrá que esta música no pega mucho con sevilla déjame que vea yo voy a coger reggae para un poquito de rock vacaciones de vacaciones en vacaciones caso música en música de la librería de youtube ya le outs en night class qué es esto un elegante y me gusta me gusta vamos a dejarlo vale gracias ya está ya ya gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno cracks vamos a intentar darle cerumen y nos queda más o menos una hora y diez de directo vamos a aprovecharlo yo digo que tengo dos cuentas abiertas de youtube en la que me he suscrito esto para controlar que funcione todo macho y una mierda para mí qué bonito qué bonito mancha y como han puesto el escudito de sevilla y 890 por sevilla o para betty un pato al mundo un poquito a los comentaristas porque me ponen un poco nervioso el día no lo ha sido de mucho pero digo este vocaliza o no por marcelo no quiere perder sus fichas cuantas bien ya qué bonito se viene a carmen está en sevilla no mándanos un poquito de aire de la calle sierpe ser tan amable de triana con un botecito nos manda un poquito de aire muy bonito aquello hace mucho que no vio por sevilla voy a tener que hacerme un hánder en un flyer crack en una máquina y sol que estaba viendo el directo del otro día jugando con sol madre mía qué drama tío no había una mierda en sevilla que empieza un poco empanado vamos verás vamos a ver si están aquí los morancos los moran qué pasa hombre no me piste falta y estaba quito emocionado y me la pinta ahora la vacía fuera juego no sé estoy empanado esa es nuestra vamos a la banda vamos a cambiar de banda y para atrás eso es y aquí manteniendo el contacto venga verás qué drama ahora te pidas marcelo como pasa el marcelo voy a hacer un pase arriba hoy qué pena colega que no me ha dado tiempo a bajar el puñetero joystick macho es alucinante el ariel que está mirando el hielito ahí estamos de verdad yo bajo un poquito más la seta y le cae el primero al sevilla empieza muy bien guillén se había empezado mucho miedo no estoy viendo muy retraídos es cuando un equipo se le ve al principio que no acaba de encontrar su sitio en el campo se le nota tú crees que es una ventaja deberíamos aprovechar no si yo ha salido con miedo y estiran sin precisión tiran tiran con miedo me han hecho dos tiros sin miedo que dos tiros sin miedo han dado pase de mierda que acabo de dar y menos mal que están empanados los sevillanos vamos al centro vamos atrás me duermo me duermo guille te duermes el amor el amor amor tiene la culpa de todo de lo bueno y de lo malo ahí le he dejado en fuera de juego soy un crack y de coña a ver si ahora a ver si ahora qué pasa qué os pasa qué os pasa hombre vamos mister spray que pasa que nada pasa que el rafa también macho a la pero si lo ha hecho en el área ti yo nada hombre tampoco pasa nada ya pita un penalti pero con un par de pelotas en el 7 13 en el sánchez pijuan derecha yo digo que derecha dios derecha me la juego derecha 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 yo creo que es del equipo contrario voy a celebrar un gol de gali pollas es impresionante tío de verdad es impresionante vamos a ver careto del guille en primer plano vamos a repetir la jugada momento guille por favor pues ya no tienes rascar quincy muy bien que sí un más se le sale la bota y al linier en plan y nada porque si pues sácaté la bota el año de la de la boca verás verás ha salido más alguien ha salido ahora no están empanados veis bueno menos este gareth gareth que te pasa gareth gareth has hablado con tu colega has hablado con tu pareja habéis llegado alguna conclusión sobre el amor al centro al centro me revuelvo y tiro gareth 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 te juro gareth que te mando a tomar por culo no te entiende maestra es un muñequito virtual a que te mando a tomar por culo a ti y saiko vamos pues el de contexto es que lo de chat pero mal que somos poco de momento hoy hablamos porque youtube pasa de las notificaciones me la meto me la meto gol posible la máquina ha dicho antes he hecho todos y te va a tocar otros dos qué te parece huevón yo he hecho dos palos tú te tocas dos palos este primer palo huevón es que me está ocurriendo lo que pasa que pasa que pasa que pasa si fuera juego bueno por eso digo qué pasa qué pasa terceramente tengo un tipo de fútbol de macho me lo pone muy difícil soy un novato en esto soy un rookie atención que ha dicho la máquina me voy a cometer el palo por cierto que se me está ocurriendo claro esto estoy pensando el mismo que yo vamos que se va que se vuelve a ir vamos no corre no corre gareth está enamorado tiene hasta la polla que lo sacó los tres que me cortó un pelo me cargo me cargo a bail tramos en el 14 ya lo dice salari aquí mérito gracia lo que nos hace en chotelandia pues eso aquí si mérito gracia sales si te lo ocurre si te lo mereces si no no sales que es esto que hay una alineación por defecto y una mierda que la meto es que está gilipollas este hombre virtual por cierto que la armó la armó parda en el último partido no sé que hizo que se fue antes en fin de ley de un poco por encima porque tampoco me da tiempo a la prensa española será que me interesa poco la prensa española será que me interesa nada sí bueno 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 vamos a ver mira un momentito vamos a reírnos tíos vamos a ver la cara de courtois cuando le pasa el balón vale atención vamos a vamos a coger un primer plano a ver si podemos coger un primer plano por favor a ver quítame esto fijaos en la cara de courtois a ver si capaz de mantenerlo ahí le tenéis mira 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 dice y esto y esto que viene voy a hacer en los mousiones fijaos de huevos atención está pensando courtois yo debería esto es un balón y viene este a mi portería no si me media portería yo debería cogerla para que no se metía pero claro que hago si en la portería rebota y yo no me tiro porque fíjate es un balón es que no lo tengo claro a ver a ver un poquito para atrás sí 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 parece el balón y esa sombra que me pasa por la caja es el balón puede ser a ver un momento momentito sí 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 es la sombra del balón ahí 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 parezco batman fijaos y batman soy batman y el del baja foto tío coño tengo el móvil ahí con el iphone aquí hasta que tengo tres teléfonos no me deja ninguno aquí no tengo uno para el chato para no sé qué no me digas que nos van van a que puedo hacer una cosa x y y y z a esta captura por ciento de sacar todo esto de la carta de la carpeta de captura porque está jugando un farc y está esta semanita a ratos hijo tengo preparada una para farc y que os vais a desmuevar buenísimo bueno cultura pues nada eso era el balón efectiva mont en el balón sí 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 lo que estaba viendo ese antifaz era el balón muy bien guille y no te preocupes en datos y intentando lo que están muy empanados están apretando ahora nada 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 ya te digo yo que esto está tan fuera y si vamos a cambiar pero bueno porque no me cambio de banda puede hacerme esto por favor un cambio de banda aceptable y decente le iba a echar pero ya estaba en el área y apoya en perdón tú tírate se veas en la tarjeta por tirarte a la piscina listillo que se va venga tengo que frenarlo ya veréis claro 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 tengo frenar los tíos porque no puedo correr por la banda que os parece lo nunca visto bueno 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 ya estamos perdiendo la en él vamos coño cuña o clavar los dos cuñados eran duros para pagar y nada luego os cuento un chiste que va a encantar pero usted no le hace gracia a la chiste no te han de cuidado venga voy voy qué pena tío bonita esa estáis hay que que os da el juju de lo bien que estoy jugando y de lo buen hago que estoy no sé los gustos tocáis confesarlo 1 23 casi no sé vean si el modo está estoy aquí no estarás ligando joder cómo te conozco yo junto a ese gato portero quita en medio está como el jueves ni comen y deja comer amor te vas te vas o no no se va a nadie joder vaya mierda de pase que esté haciendo veras el galer de la verdadera es cross es cross es cross y voy qué gato qué asqueroso gato tony en hecho no se ha revuelta y él echa la remanguille ahí canario esto es un eco que te cagas hacer bien que no jugar online pasa canarios este saludado tío ahí a ver vamos a pedir el segundo en la venga 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 cortito 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 ahora vamos 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 y ahora con este hay venga el tema jugármela vamos dos para atrás corriendo esa capa de super powers se está el amor le tiene un nubilado le tiene completamente corroída la moral madre mía la que me acaba de hacer ahí vaya roto vaya roto que me la mete que me la mete le ha hecho gol y bueno madre mía que no empatamos ya verás chance que se va que se va me voy que me voy me voy me voy vamos gareth para gareth pasa la que no llega tío dios estoy intentando hacer my best and try my best no que no le doy no hasta el ponte y ahora el muestro coca el borde y el botón dice el tío bello yo no sé si lo voy a pasar aquí no sé si acepto el temor y lo voy a pasar el muda no está en la pared 10 en la pared 10 un rato y el borde mas que ya no podría ser venga yo el cero no queda ni el guión y los guión de total yo puedo ver a ese punto de haber tíos que estoy seco reseco en la que el minuto 30 como me pasa antes estoy luchando por el puto empate macho de verdad que es que por una mierda de falta el fútbol es así es una es así pues canario buen apunte ya llegó como unos 240 vídeos en el canal con él con él con el eco vale pero le da un toque que al final digo si lo logró solucionar luego se pierde la chispa del canal vale seguro bueno el que hago viene no jugar online tony porque la gente se lo haga con jugadores chetados ya mira me va a poner ya lo sé ya lo sé gracias por estar suscritos y el light de canario gaming canero gaming eres un crack te queremos mi labio pues si tony yo que me lo estoy viendo tío y en otros juegos incluso en titan fall que siempre quedó primero segundo primero y tal vota 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 para para ahí abajo abajo cultura más el keylor por cierto que vuelve temas temas se va también se va se va pero es que que no hay fuera de juego que conllevar fuera juego pero por 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 un por un de las tiendas en acercar luego que tenía la tienda campaña pues está ahí gareth lo voy a sacar tíos que lo saco que lo saco que le mete un strike ya bueno vaya pase que me acaba de dar si veis en algún momento que un jugador está absolutamente empanado sacando dios unos cortes porque os hunde en serio dices coño que dale ya ya yo sé lo que digo sigue corriendo si puedes verás te voy a parar porque no corre taconcito qué pena tíos stick ya construyendo el el empate hacha banda 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 también la corto vámonos por esta bandita vámonos por esta bandita hasta que baja el balón vamos si te ibas tu macho vamos el tío hasta mariano me ha fallado ahí oh my god voy a echar a unos tíos que como mete un hachazo me meten una roja directa muy bien maravilloso y alforajuego ahí alforajuego ahí es interna en fuera juego y a la que intenta hacer que lista la máquina colega marcelo saca la de ahí echando los tíos dios marce controla ahí cerrando también normal que en los balones aéreos bueno bueno el balón que acaba de regalar es impresionante bonita qué pena una toma bonita que había paradas quita no me muestres aquí y ahora fíjate cómo presionan los cabrón y 138 jefe oye tú estabas ligando que me ha dicho antes un poco quieres estar a los cambios anselmo si es que hoy aquí chicas muy guapas aquí pero que quité programado yo de chicas guapas que estás haciendo por favor estamos en un directo más llegamos tres días sin emitir estamos en un directo crítico por favor vamos camino de los mil suscriptores que estás haciendo de chicas guapas no digas tacos estate a lo que estás anselmo me recibes anselmo me recibes anselmo sí sí te recibo pues eso joder a los cambios déjate de chicas y de niñas y de culos te mando a la mierda sacó al niño no ha hecho icono si saca mi maestro me claro sé que está como loco dice claro sólo me sacas en el black ops si es verdad estaba pensando una casa muy bonita verás que será bonito para ti estaba pensando que para el balón podría ser una bomba y explotar por las aires y que todos se fueron a tomar por culo seco si este toma por culo anda cierra por ronda que es lo que me faltaba gilipolleces del niño psycho es lo que me faltaba debe ser la semana de las gilipolleces estoy ya para gilipolleces suelta eso bueno y aunque se la haya de árbitro vamos que nos vamos para 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 que va solo que está que la pierde el mariano dios que no empató 43 y que otra vez en la segunda parte con el dolor de pelotas del puñetero 10 es que es aluciné y vol que te meto dame eso vamos que le van a empujar el asunto que no la suelto ahora 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 recortó y buscó ti no con dios es que me pongo a cámara que me da un yuyo uno de esos me da un día me veis aquí en directo en plan 2 y por el palo corto qué pasa qué pasa mira 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 este se parece a quien se parece este es algo parecido a todo el mundo macho gareth ya no sacó a gareth yo la verdad que siempre confía en gareth pienso que es un tío muy grande pienso que está haciendo un gran papel y claro el inicio es claro el ficticio es claro cambio claro quien se entienda al ser no de estas formas ahora en serio ponte las pilitas porque tiene que estar el banco y ardiendo tienen que tener los huevos ya reventados en ese en ese banquillo en los dos banquillos de los en el nuestro que de momento nada ya no sé jefe y si me pase me va la olla porque no se te vaya la olla macho venga que te vas gareth que te vas vamos a gareth tiro tiro a ver un momentito que sí que sí y retiro ese corner de moda vamos a aprovecharlo en corto sí 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 claro esa coletita va a hacer una antena por favor segundo jugador gracias muchas gracias vaya mierda es aquí que me ha hecho como pite como pita nada más sacar mira lo pues esos días que quieres que os cuente aquí la vida la vida es así la vida es maravillosa pero claro la gente se llama la pinza los asistentes virtuales se le va la pinza al otro se le va la pinza la otra pone gilipollas y no se puede estar la respuesta yo que me levanto por la mañana si digo a ver cómo ha quedado voy a poner aquí el marcador que los quejáis el atleti del bilbao ha ganado al villarreal vaya vaya el submarino amarillo y el valladolí ha perdido el puce la ha pedido contra levante levante no vemos las caras dentro de nada así que verás tú 45 en el pizjuán pues aquí estamos gente de la galaxia y yo con un pollo aquí y a ver si me lo saco bueno como estás viendo esto bandit yo creo que debemos seguir con la política que está haciendo como que con la política perdón se me ha ido la pelota pero tú que te crees que están narrando macho el congreso de los diputados lo que lo siento me cago en la leche se me ha pasado si me ha pasado esa a ver qué hacemos vamos atrás tiki taka jugando al centro arriba ahí hay que se mete otra tiro hay que pena tíos el segundo está se está cocinando como en la cocina de masterchef lo bien que doblaba yo al ram si lo harto que acabe que se va que se va a mierda carezombre por favor yo pienso yo macho me quedo así flyer vamos acá rápido al centro que me da solución de tiro tiro que hace que hace que le da me ha quitado el balón como si nada y no pasa nada venga balón arriba marcelo baja marcelo tío tú que nunca haces eso macho que me controlas todas las balls y ahora me haces esa apoyada vamos vamos ya está en todas y es que es que amo a este hombre poco poco ya no lo vamos están empanados menos mal que están a gilipollados porque me podían haber metido y ese pase a donde iba al más allá claro que es donde estaremos todos en el más allá claro hay que salir de aquí ya vamos bien con qué estilo con qué estilo pierdo el balón otra vez atrás se va tiro vamos gareth vamos cago en la leche qué difícil es desde ese punto de vista a afinar colegas se me ha ido por un metro qué coño por metro por prendido metro buenísimo joder buenísimo el 21 los refresco en exclusiva a los 20 que estamos aquí como campeones como champiñones youtube comunicando en youtube está más petado que la cabeza de fucker vertido el youtube está absolutamente noqueado en sus servers ya no sabes si notificar si no notificar esto es un drama verás vamos junto a todo que hace tiempo abajo 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 venga cambiamos de banda atrás atrás yo tíos lo siento pero vamos a sacar así porque no me la juego ni de coña el segundo ya pero ya al centro que veo a gareth que se va que pena y el cabeza aquí que sigue corriendo ve que no llega yo sigo corriendo me importa hoy si eso francés yo sigo cogiendo que eso francés guillén porque pero tengo dos vota 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 esa defensa férrea leonina los 300 de leónidas eran unos pollis comparados contra estas defensas que tengo cuelgo ya y meto ya y fallo ya veta por el balón no digo yo no sé cómo lo ves compil con y estamos en el país del compil y aquí echando y echando otra vez joder qué drama tras atrás atrás los balones altos tío que se va a gareth y un gareth quien se va al centro no se va a nadie no se va a nadie otra vez otra vez vamos estoy leando me estoy leando metí leando metí leando metí leando metí ya qué pasa qué pasa jodí encima medita falta tío es impresionante tienes la clasificación payballing estamos ha hecho luchando como unos cracks nos ponemos terceros como como te lo digo yo vamos a ir ya no digas que no estoy sufriendo como yo estoy sufriendo tíos de verdad yo después de cada directo de fifa digo pero como a echar te un segundo directo ahora si ya no pueden más 120 minutos sin parar con la garganta con personajes vamos quien hace eso el vegeto pero que dices el chile reyes pero vamos hombre el crece pero ama ya el rubius pero que me estás contando quién hace esto nadie en ibar y que me la meten bueno a tomar por culo si por lo menos venga vamos corriendo empanado verás verás lucas tira tú lucas tira tú es que es patético tíos llegó un momento en que sigue jordín dices para qué vas a frenar sabes venga tira tío mejor el muñequito virtual tan valeroso ya os diré un día de que películas de esos muñequitos virtuales tan valerosos separados ya lo he dicho bisbong y jennifer aniston que está guapísima y él está de puta madre separados peliculón que es la vida misma y la vida misma separados quiere reírte quieres desmuevar te y quieres sufrir a la vez porque es la vida real de una pareja separa perdón separados peliculón te vas a desmuevar entonces está ahí jugando al gta san andreas no es un spoiler no está jugando con nosotros no está jugando a la nfl a un juego de american soccer y tal american fútbol fútbol americano el fútbol esto y empecé dice cómo te llamas el perro rabioso pero quién se le quiere llamarse perro rabioso que se ponga anda con esos muñequitos virtuales tan valerosos ya se va hasta el croma tan venerosos mirarlo lleno todo separados como recomiendo para el coído de la productora macho de verdad aquí dando consejos y dando recomendaciones en filmes por cierto que me voy a ver una película que voy a ver otra vez la serie de matrix tíos con un par de pelotas brian ya que estoy parado tiene la voz del actor mala de última llamada de la cabina no jodas joder no sé quién es no veo nada no quiero saber nada el mundo es una mierda cuidado cuidado y pobre brian que hace un comentario yo aquí vamos brian mira va a haber en directo el 2 que se va que se va a gareth que lo meto si me voy cago en la leche vamos así me voy a quedar yo después de una semana de ayuno continuado atrás que tiro desde aquí que no con un verde pelotas atrás otra vez vamos de aquí a joder catazo mañana vamos a sacar a isco por mariano que ha jugado muy bien pues no tira mal ya veréis ya veréis el palo corto justito es muy ajustado muy ajustado no se malábamos este día te voy a tratar tratar ni idea macho brian vamos allá isco queremos todo isco vamos a tirar tío tras atención a mierda de tiro son nuestros son nuestro madrid nunca tío vamos con la cabeza oca y venga pasa la otra vez otra y tiro tiro que golazo acabo de meter como de verdad que voy a poner una cámara cenital sobre el mando para que veáis lo que acabo de hacer con el mando del mando del mando no no me gustó mucho el balón el balón esta red donde es tan chiquitita tan preciosita ese balonazo y peso las mallas me quedo bien like de dar un like venga like ya todos like a todos aquí la que soy un crack y 12 venga y el macho tengo que felicitarte hará hay que cerrar bien los huecos si hay que cerrar bien que esto está en la máquina tan cabra nada y también eso también eso también eso fuera juego mía mía saca la chacra de mojarla aquí por nada esa cabecita arriba vaya hambre para una cabecita que te estoy pidiendo a un compañero ay ay anda sabe que me ha guardado ahí en ras que quitarla chicos vamos a dios estos están gol estos están parados al carmen y toni light justamente con el empate de minuto 70 tíos han jugado que te cagas como me la ha quitado como ha pasado como la ha colgado este se ha metido el pobre marcelo ya mira si el marcelo quita ese balón ahí en la en la defensa chica en el área chica le pedimos trillizos no cinco nenes golazo se ha colado vamos qué decías bandit lo mismo dice cuando cuando perdemos empatamos muy mal bandit hay que refinar hay que ajustar más esa programación como intentar meter alguno más por el centro tíos vamos qué pena tiro tiros tiro tiros 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 salvia salvia balón alto balón alto vamos marcelo que no se diga a chalo hay un marcelito uy qué pena 72 venga vamos a hacer cambios no podemos empatar tíos tenemos que ganar este partido por pelotas modric te vas por ceballos ya nos queda un cambio ya hemos hecho todos que está un poquito el cross a lo mejor pero no me va a dejar mira por asensio muy bien muy bien muy bien pues ahora está que penal casemiro tíos y así que hay más cambios ya lo sé bueno pues nada vamos a reforzar esa banda y el centro ahora que estamos ahí con el lugar saliendo buenas noches bryan gracias por estar ahí crack que descanses crack crack vamos a ver ahora es que todas formas aquí claro te haces un directo tío empiezas a las diez y media y hasta las doce y media el primer directo luego se sigue con el segundo lo que me asombra es que haya gente conectada conmigo en el segundo directo me parece fascinante vamos yo encantado como me metan como metan un tercero os juro que y que rebotas hasta hasta las pelotas de la mesa anselmo hace el cambio delantero como está esto como está este día arriba arriba que esté la cara dejamos a corto abajo con ese presionando rasca atención que se va vamos venga tío corre un poquito gareth macho que pesa el culo al centro gareth la pierde gareth entre que estoy mirando arriba entre que gareth está empanado con sus muertos gareth los gachos tíos que se levantan rápido chuchu 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 que no pase 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 gol bueno tíos acabamos de ver la luz eterna y angelical no quiero ver ni la repetición que me da el yuyu y será el 32 pero vamos que será el 32 madre mía lo estaba viendo digo vamos arriba en esta banda que no que no me hace nada para para instalar en el centro vamos a ver si quiero lo que me refiero a la vez varias veces sin que fuera gareth me da igual eso tenía que ser para asustar a la machine terminator está muy pensativo de este hombre atrás al centro otra vez al centro atrás triangulando voy a buscar el centro de dios ahí estamos otra tira tira coño la mierda de tiro vaya mierda de de todo el minuto guille gracias me han dado las gracias me hemos llenado de tu trabajo tampoco te pases la centra ya deja de mirar culos hace un rato habrás dado tu número seguro el tuyo no des número ni número a la churri nene anselmo por intento ver en qué está muy rica guille nos ha salido un viejo verde tío venga tirando yo soy un caballero sí sí atrás un domador de leones atrás centro otra vez mal ese pase guille fallo tuyo verás pero no tenga que arrepentirte guille vamos y a cambiar de banda a tomar por culo tío el control de marcelo que se va a este hombre triangulamos al centro tiro no me lo puedo creer que otra vez el balón se separa un puto metro cuando recibe la pelota guille son las 12 menos 10 control otra vez tío se va al balón a tomar por culo que es que la toca grosa venga vale te entendemos gracias tío así me digo será será tony cross cross y yo digo cada vez gareth pero malice pero te entendemos es como una este está aquí en plan a 200 cosas otra vez he leído el balón a un metro tío era clarísimo ese ataque minuto 85 esperados que no sea el último o el penúltimo claro ahora volver a construir la jugada otra vez se le va a es así que ha sido gareth presionante voy a echar voy a hacer aquí un hachazo pero vamos menos mal que no dan una en la base tengo visto a quien le voy a dar el balón y se mueve y la pierde tío de verdad que es alucinante venga que te vas ambos marcos que se va es así de mano pasa que tengo las manos anuladas para que no haya manos y una mano de puta madre ganas manaza de cerdo venga tío vamos es que en lucas vázquez tantos empanados no chaval que te pasa a chat y huevo que buena a ver otra vez se le va el balón un metro y medio se queda solo en la frontal verás 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 tíos verás verás volcaro estaba claro tíos lo estaba viendo de obras se va efectivamente pues nada no he perdido no vamos a tirar a toalla porque nunca se sabe pero vamos os juro que es acojonante es acojonante es acojonante como la vida misma que tengas con la cara de gilipollas oculto a nada hemos perdido a pitar ya pues chicos muy bien estupendamente como se mete estrés como suda 4 12 pues muy bien estupendo maravillosísimo venga vete corre gilipollas la pitará este polis maravilloso que se me vea la cara de cabreo que tengo total tengo una mano de una cara de la hostia ahora mismo tío sí 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 muchos tirones muchos tirones bueno ese penalti las estadísticas continuamos venga me la pela que ahora es por cierto vamos a ver una hora 22 minutos vamos bien paso de los resultados siguiente tío siguiente vamos a ver nos hemos puesto quintos a ver dónde estamos nos hemos puesto séptimos seguimos bueno han pinchado todo por lo que veo es dar a 14 puntos maravilloso entonces pinchado todos los de arriba pero todos el atleta incluso ha caído en sevilla claro se había subido a nuestra costa el celta que está ahí a cuatro puntos tampoco es mucho pero vamos es alucinante tío el partido de mierda que ha perdido bueno venga vamos a por el siguiente posiblemente último para no hacer hablar de mismo no nos sustituye aquí tenemos lesionado al benzema es que no quiero ni mirar vamos a mirar pegamos es alucinante macho contra la ley de veréis qué partido más divertido va a ser este vamos a hacer directo de hora y media porque luego si hacemos un un flyer un segundo directo pues 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 que no estemos aquí hasta las 2 y la mañana porque entre que hacemos el descanso y tal yo creo que un directo de una hora y media es lo suyo y luego un descansito de 20 minutos media hora y luego otro directo de una otra horita no y así el guille aguanta sobre todo con la voz tíos que es que al final hacerse dos horas de esto es muy fuerte me gusta mucho la alineación que hemos puesto antes dejadme que vea todo me gusta que estén juntitos en el centro del campo para que nos permitan hacer perdón por el carraspeo que no para de hablar tíos es que es la hostia la mía bueno vamos a ver que prefiero dos puntas o sea prefiero sacrificar mira vamos a coger entre 412 tácticas vamos a hacer pressing no mucha anchura para que estén juntitos en profundidad ahora si se llama la posesión a palanes largos eso sí cogemos de anchura hasta aquí y vamos a subir un poquito jugadores en el área porque si no es que no sube faltas ícones lo dejamos como están y a tomar por culo nunca eres feo pero ahora cómo juegan macho la hostia impresionante vámonos bueno grandes pues la vida es así aquí la miniatura y el título no engañaba soy el mejor entrenador del mundo lo que pasa es que esos muñequitos virtual están valerosos de repente se van a la mierda y me dejan aquí a dos bandas os recuerdo por cierto que estoy en la campaña que no lo he dicho al principio estamos en mutantes punto online y que mutantes punto online que por cierto tengo como unos siete directos que subir de la semana pasada y que no he subido tengo un montón de curro más el blog personal en guillermo morante no cuento mi vida que os da el yuyo esta mañana me ido a volar con el drone a grabar dos vídeos más que ya están subidos nunca te queremos las 12 menos 5 estamos a tiempo todavía en este tema este me deja luego llevamos me dejó los directos en todo lo de con un huevo y lo cuento en todos los directos pero vamos que nos vamos venga será muy guapos todos vámonos dándole fuera vamos 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 buena vez que cojan sus posiciones baloncito y estamos tocando ahí está ya están todos posicionados calentitos calentitos primer pase de mierda es increíble tío para juego fuera juego para juego en el fraude juego pone por a poco la gran aleti que éstos nos van a intentar hacer una en los primeros minutos no hay nadie no hay nadie falta no pita atrás pues nada por el centro a ver ahí sigue 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 vamos al hueco la mierda de pase al hueco día se estudiando le mantengo el puñetero botón para darle fuerza y hace nada pues muy bien a la mierda el pasa al hueco verás lo estoy viendo me estoy viendo los pasos al hueco ya veréis divertidísimos maravilloso yo creo que en este partido tenemos que ser absolutamente ofensivos eso pienso yo para 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 vamos vamos a hacer una chilenita y tiro tíos tiro por mis pelotos como marcelo por ese balón es terminator marcelo terminator joder vamos ese spamming de moda ya muy bien hombre estupendamente estupendamente es que se están están nosotros pensé a lo mismo que yo cuando están tocando aquí estoy aquí que te cito se mover mucho aquí en el muñequito a ver si efectivamente un error bueno ya estamos ahora os hago la repetición lo que me ha hecho bueno lo que me ha hecho el puto gañan este es alucinante tío fijaos lo que puede costar un gol fijar lo que me ha hecho ahí el tío mira 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 con loquito yo lo acerco lo que me ha hecho el casemiro virtual atención el gañan este el zote lo que lo que me podía haber montado con el área limpia limpia atención hace así el muñequito falta vale y este pollas se aparta y éste se acercaron que es una falta clarísima bueno pues ahí te hacen ras vale y te la monta pero ya vamos pasa tío vamos atrás 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 venga cuesta macho impresionante bajando 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 las que aquí por lo menos veo que están rápidos estamos rápidos joder rafa macho bueno jorge no juego online tío primero por qué hay mucho trampos y yo suelto cuidado punto 2 hasta que te haces con todos los fichajes golazo no estaba viendo de hace rato hasta que me haces con el mercado de fichajes con todas las subastas de calamari que lo parió no te pueden pasar meses estamos jugando en clase mundial de esta forma se ha guinado de pro clase mundial de o costa golazo ni lo pongo a la otra vez en las mismas qué difícil en clase mundial tíos no voy a bajar a pro porque yo creo pero ya se nos haría un poquito aburrido por lo menos a mí prefiero asumir que el muñequito no se va a mover vamos pero coño y yo de verdad me da carta de mando es acojonante mira esos golpes que estáis escuchando veis a creo que es bale no quién es el 14 5 años del 14 número se por los a ver el 14 casemiro atención troncos que la pierde aquí vamos otra vez la cámara de antes para cambiar para cambiar a casemiro vale ahí la perdemos la pérdida vez le estoy dando a cambiar de jugador hay seis veces seis veces fijaos que se queda quieto lo estáis viendo no se queda quieto hasta que ya digo pero qué hago para cambiar el jugador tío lo hackeo el sistema que hago siete golpes a la puta tecla de cambiar jugador para coger a casemiro y robar ese balón y nada por evolución soccer he dicho antes dos mil 396 del 1984 sí que existía es para fliparlo pues nada pierdes el balón ahí está entre que los muñequitos virtuales tan valerosos están en parados estos te colocan a 1 y 2 0 verás ya verás verás ya verás encima chuleando me ya os digo que la clase mundial no se basa en tu habilidad con jugador si en las trampas que hace la máquina yo pensaba que os lo juro tíos cree que el algoritmo ya estaba un poquito más avanzado no un poquito no sé programación pro venga que te vas dale otra vez se vuelve a quitar están empanados vuelvo a intentar coger el control no puedo no para guille no pares no pares sigue sigue no pares sigue sigue claro yo pensaba que perdías porque estabas empanar los pases que bueno nada nada pierdes porque la puta máquina está programada para que te haga el flyer cuando se va a estar asustado de resetear la cámara por si acaso que me estoy viendo un momento paren paren ahora sigo a ver verás normal que en los balones altos nos da ventaja porque es lo que nos faltaba a ver atención mariano pasa ya pasa otra vez otra vez el balón a un metro otra vez está en la quita lo ha hecho tío para los cojones ya si me saca la roja ya pasó atención lo que ha salvado este police ya que tíos paso de todo y hago un hachazo ahí trampa de la mañana bovena leña una calla loco veréis que estamos luchando por el empate y estamos y estamos que nos va a caer el segundo en cero como abajo abajo carvajal está muy abajo de esta forma macho no sé qué estamos esperando a recibir vamos así puedo cambiar de banda desesperado estoy tíos desesperado os lo juro si es que la el día ha sido muy intenso el amor no puede el amor lo puede todo es decir una burrada pero me la callo ya me la digo no me la callo bueno otra falta pues yo visto lo visto tío vamos que ya no sé que inventarme para vamos tiro tira desde ahí huevos atrás tira tira pero tira coño tira jaja estoy por salir yo solo te queremos verás al centro tiro otra vez ahí a la remanguille es un gato este ya está aquí y empatar estos tíos pero ya lo voy a empatar ya no crees que voy a estar aquí llorando hasta el infinito y más allá que tenga que meter aquí tres hostias bien dadas los hachazos y me quedé con nueve o sea verás espérate bueno lo que acaba de hacer la máquina y la apoyada de la máquina veis no solamente mis muñequitos virtuales valerosos hacen las polladas otra vez la pierde hasta que recibe baja el balón pasa habrá que controlar eso con los deditos en el mando es complicado jugar con el algoritmo gilipollas de la máquina en plan vamos a gilipollas a los jugadores de guillermo qué hacemos nos quedamos aquí pasamos corremos nos desmarcamos qué tal bien anda otra vez al centro pues al centro y tiro venga que no está tan mal marcelo vuelve a servir de marca de macho en arriba con los tíos y a través del barón a medio metro con el pedazo pase que daba y dios estoy jugando que te cagas estoy jugando que te cagas la clase mundial es caca es una engañiza de la guía estos bichos en cuando tengan armas que ya las tienen terminator ya le dije la semana pasada sky net fue consciente de su existencia el 28 de diciembre en día de los santos inocentes vamos a echarlo a tomar por culo que me salió 200 amarillas ya es como que venga vamos y que me la va a meter que está ahí que está ahí ya falta me la pela todo vamos para dar un pase se tiran vamos tiras perdón me duele la mano pero poco como como puedes tirar a dios mío como puedes darle el pase a marcelo ahí si estaba el otro corriendo tío se lo da marcelo tío yo aquí ya con la muñeca retorcida que no puedo más hay tres tendones ya convulsionados y se la pasa marcelo o sea es acojonante tío se la pasa a marcelo fijaos aquí atención aquí la tengo yo se va veis al número 7 mariana no creo ya no sé y ahí le tengo veis el pase veis la línea no discontinua ahí le estáis viendo me la quita porque le sale de las pelotas y dice no a marcelo con un par de cojones virtuales o sea dice no que no que no que no vas a ganar que no vas a empatar en la primera parte quizá la segunda bajemos un poquito las trampas pero en esta no bueno pues nada pues muy bien pero y esperados que los contraataques son de infarto porque claro la maquinita ahora te busca aquí las cosquillitas qué tal si la sacas que se va vamos con otra vez tío hasta que bajan el balón esperados que además no les tienen a alguien que no descartamos nada a la cultura te quieto 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 psycho como la vez contra la vez el día 6 de octubre a las 12 horas verás qué divertido abajo carvajal no hacemos ahora mismo cambios ni de coña vamos a jugar por la banda de marcelo que me gusta mucho vete vete hombre y viendo yo que se puede ir tengo que bajar yo al campo molaría tío jugar ahí desde vista subjetiva hay de la bicha cuidado vamos vete levanta la mano y se frena tío es para levanta la mano porque está desmarcado y se frena lo he visto levanta la malicia y no he visto una de predator por cierto que no sé si alquilar me la ya sé que son tan malas pedidos y muy friki bueno lo que acaba de hacer este hombre para bajar el balón ya lo repito tíos que vais a caer tenía hasta las pelotas pero de verdad que son esas jugadas para jugar para culgar en el instagram en mutantes punto online no sé qué hace que no nos seguís en instagram estoy colgando las cosas que te des huevas voy a colgar cosas sí sí claro sí ya bueno ya tarjeta y lo que quieras hasta luego verás que libre directo cubre cubre carga cubre mía verás voy solo como el agua para 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 cambio de banda pues si me hace un cambio de banda venga marcelo desmárcate que el marcelo te la vuelve a pasar que es un buen chico vamos vamos otra vez abajo 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 ahí hay demás venga voy a tirar tíos voy a tirar voy a tirar ya en cuanto vea una solución de la solución de tiro pero una solución de tiro a la cabeza estos gilipollas que vestidos eso sigue me ganito esta frase me encantan calla a ver vamos bueno pase de mierda de casemiro cuidado fuera juego fuera juego árbitro para juego no digo yo que hay que parar el juego dice que sigan esa guía que nos quiere puñetear verás a toda la ley griega para que salga cultura con la versión aquí de ahí en plan voy yo no voy que hace el culto a no la acogida tío aquí mirando voy a mirar esto creo que la acogido yo estoy aquí hablando con vosotros en plan juega es increíble que ha hecho que hace la saca y tío voy a cambiar el título del vídeo la miniatura todo verás alguien sale por favor tony gracias vamos venga que te vas pt mt 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 anda coge y se tira superman en estado puro el solo el muñequito ha dicho yo metido se ha tirado a la piscina el solo sin venir a cuentos tenga y me ha dejado flayer hoy dios que estamos en las mismas luchando en el 4601 y preparados preparados vamos a cambiar ceballos por disco está difícil y están escuchando escuchando como lo ves tiene una defensa muy férrea la media está sirviendo para ser muy interesante bueno lo que nos podía haber liado ahí venga a nada ahora a la mierda nos vamos segunda parte pero fijaos que segunda parte nos espera días bueno dramático de dramatic sigamos no voy a hacer no voy a hacer más cambios y voy a hacer modificaciones en las formas dado así se queda tío me la pela puntocom vamos a intentar hacer un poco de presión al principio de la segunda parte porque es que si no me lo estoy viendo me lo estoy viendo bueno verás empiezan fuerte además estoy viendo no tras atrás 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 por lo menos es puerta la próxima le di un b y la mando a tomar por culo arriba carvajal sigue insistiendo en estar ahí recibiendo abajo verás es que claro para que saco yo el largo si perdemos todos los balones tío que me lo pregunto all night long lo que me acabo de hacer aquí verás verás para 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 vamos a la vez que no sé qué pinta y abajo se me ha vuelto a meter nada tíos clase mundial pero de las puñeteras te vas tiro y tiro en el empate macho tony stark efectivamente para romper el hielo voy a mirar tío que modric de momento para no debería salir vamos vamos a mantenerlo así hasta que la mayoría de gran y que hasta ahora me la he jugado bastante amo rápido moviendo el culo por lo menos así le damos un poquito de defensa a la defensa aquí golito un golito de cabeza de la mano macho verdad y aquí intenta jugar modificando ahí el cursor para que la maquinita no me pille pero nada marcelo sin marcelo que haríamos digo yo o sea esto sería la tercera guerra mundial que no se vaya nuestra nuestra vamos el camar por ahí en blanco a las que podría mejorar un poquito esas esos detallitos del juego de los cámaras no estoy viendo ahora por ejemplo en los banquillos bueno bastante creíble el público se me antoja todavía como demasiado robótico pero bueno estamos ya con máquinas muy potentes tío huelga para tira 6 y empatar ya pues lo juro vamos empate y victoria esta no se me escapa ni de coña voy a tener que reeditar vamos 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 tener que reeditar el título y la miniatura en plan el mejor entrenador y la victoria más asquerosa y patética como que se va bueno por lo menos mía cuidado corto corto si me alguien cerca sino ya como me ha hecho otra vez en aquí el culto a que me ha hecho el culto a se va de gratis que estoy aquí dándole para que tire llegaba el otro hace pum y se la quita en fin venga no te desesperes clase mundial ya sabes hace este un anuncio de un coche la nueva clase mundial de mierda que te vas marcelo marcelo hay retras que hace marcelo mire que hombre regalito regalito bueno 2 3 te vas marcelo para no corren tíos no corren 200 tíos no puedo hacer mal no corren dicho ya no corren además me estáis viendo jugar o sea que es que dice bueno que el tío malo que conlleva es hermano estoy jugando que te cagas estoy cubriendo bien estoy moviendo en las setitas de los huevos bien pero claro imposible lo que se salga a otro verdad 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 por el embate jarvis un empate y pipí jarvis pongo un empate por favor marchando un empate del señor es que hago hasta la voz de jarvis soy la hostia macho puedo hacer al zapatillo si queréis hay una vez para acá también más patrincia por mi esponja porque estamos perdiendo porque son enormes de patrincia el alexander saudinos grande su hermano george grandes donde los haya que par de hermanos bajos que profesionales del doblaje más sublimes los saudinos jorge alex alex jorge da igual bajos como la peseta cuidado ahí cuidado vamos como marcelo ese santito que ha estado tan bonito y tan valeroso que lo ha hecho que lo ha hecho fuera juego para juego fuera juego fuera juego hostia vaya retardo de frames que ha tenido la maquinola que se va vamos corre caño que no corren tío no corre no lo siento tengo que parar porque os juro que tengo la mano ahora mismo inyectada en sangre o sea no no puedo más mirar tíos no se ve sin croma ya casi o sea o sea está está esta parte que ya de intentar empujar les tíos en un segundito vamos a respirar minutos 64 madre mía estoy jugando bien aquí sí decime que sí cabrones bebo que ahora es las 12 y 20 ya no puedo hacer aquí el clink bueno uno así pequeñito venga en fin vamos a ver pero me voy a follar a otro por culo gilipolleces a estas horas de verdad la gente que se va a morir como todos soltando apoyadas en el canal a la mierda como que te vas a la mierda cuidado además todo pone lo mismo tío que poca y aquí de esta forma ya veis que no me ando vamos ni con una mierda a la mínima gilipollez a tomar por culo vámonos con lo que muera la gente guapa la gente positiva a la gente que para la gente que se revuelve y que tira desde fuera del área no será gase deis deis hachazo bien en robado es que son patéticos que son patéticos ya me recreo tíos mira 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 no me digáis que no tiene huevos la cosa pues nada muy bien estupendo verás vamos moviendo te vas o no vamos corre este corre no me dejas con arme que no me dejas con y no me digáis que no tiene pelotas el partido voy a por el empate sí sí vete hijo vete voy a por el empate pero no me digáis que no tiene huevos la cosa lo que me lo he currado lo injusta que es la máquina de las pelotas amo macho para voy a colgar yo no sé qué cuelgo ahí estamos en la noche aciaga del fifa ya que hemos tenido noche bonita este ésta está haciendo y no por mí mira 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 eso ya la captura del culto a mandarse al banquillo estos todo lo mismo macho que hacen bien de arance y siempre hace lo mismo guille te cree que se para el juego ya tío pesada la gente con ver el mayorcito para seguir y tú eres un gilipollas para meterte no sé la zapatilla en la boca o en el culo y claro cuando tú tengas mis años vamos a ver qué haces el pollas vamos gol 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 claro tío vamos a aprovechar el empate diciendo que gente bonita gente positiva gente simpática con algo bonito y si no cállate en este canal y en todos dices a los trolls no no son trolls son gente aburrida que luego dicen los próximos 350 vídeos cuando llegue a 100.000 suscriptores serás de los 10 dislikes contra los 300.000 likes costando que te dé la gana hambre que tenga zapatilla por el culo es maravilloso corres más los pedos salen mucho más rápidos gente positiva nada negativo venga como me gusta la gente positiva los que estáis ahí para que estamos jugando para pasárnoslo bien coño no va a saltar paridas saltar para ella ya está la política claro a menos venga nos como 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 me rehago y semánticamente cuidado ahora nos queda algún cambio por cierto fijaos que suelto en plan el zasca y me concentro de ahí está colazo de brazo ya viste de jurgos ahí estamos dice toni que nos mute y los moderadores no se pueden ocultar nos quedan cambios iba a decir un momentito un momentito dejadme que mire llegamos ya de estas formas no estás calladito macho una hora 50 señor claro al final nos dan las dos horas yo con el culo como una gamba pelar no nos quedan cambios no venga ya podrían reprogramar esto para que de un poquito más de tiempo a ver me queda algún cambio no me queda algún cambio casemiro estás ahí hecho de polvo que a ver por esto sí sí vamos a sacarlo tiene que haberle sacado antes pero bueno vamos para arriba así que haya un parón de juego porque estamos en el 75 76 ya es decir nos queda nada tres minutos efectivos de juego hb me corto un pelotinos vamos salga luego marcelo pero por lo menos sacamos el disco y ocho tiros por 11 de ellos he hecho ahí en partidazo total vamos a ganar esto os lo digo yo por mis pelotos ya veréis qué bonita repetición tíos es acojonante tiene las cinco y media furgos son las doce y media de la noche aquí en españa qué bonita que palomita más gráfica se ha hecho el culto ha caído también un segundo disfrutarlo conmigo coño que estamos acabando casi quiero meter fijaos me da él no 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 me da la repetición cuando sale de banda no qué mierda a ver voy a ver si si me la da asimilada sin la asimilada sin la asimilada y ahí vamos a poner ya desde aquí vamos a quitar la leyenda fijaos como mola fijaos desde donde salta el colega voy a hacerle un zoom cuántos metros habrá es real en estos saltos los hacen estos tíos estos bicharracos fíjate que salta desde ahí habrá dos metros y no llega pero da igual mira hacia arriba incluso que viene está hecho en plan un poco más y se rompe es el niño de esa artista tío donde eres madrileño carmen ahí se deshueva pues aquí tengo lo que te digo son las 12 y 25 nosotros tenéis 6 56 horas menos los que estéis en el otro lado del charco a carvajal a carvajal que está ahí que lleváis todo el partido el solo ahí es el carvajal carga cambia marcelo amo marcelo que están cubriendo a marcelo que me da un miedo atrás no va por el balón no va por el balón me desespero voy a meter unos días voy ahora los comentarios se van a ver relativamente resentidos microprocesador neural está centrado en meterles otras dos pollas y me perdonáis vamos vamos venga debe a jugar con el micrófono cerrado que te vas que te va aguanta un poco más para ahora centrar por favor que puta mierda de centro me ha hecho nuestra 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 de cabrón y chicha de grada el opato tío que te que te que te lo que hace marcelo está marcelo ahí le vea y tío es increíble cristian aquí no jugamos el último y team de momento porque es esta maja que además crea que aunque la madre que lo parió a ver qué pasa vamos cambio de banda que la pierde que la ha perdido el tío que huevos la máquina quiere ganar a toda costa a la casa tal casas marcelo no con una maría marcelo la cagamos está ni de coña te la llevas tú abajo otra vez ahí está ahí está el 2 aquí están los people grabad esto en vuestra mente mutante y la maría no está gilipollas tío 85 y llevamos chungo que no positivo nunca negativo vaya mierda de pase quedado como guille concentra tener juego luego hacer la gracia vamos que se va venga y pase al hueco decente tío vamos adelante 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 otra vez bien hasta otra vez del tiro vamos como por alto vamos falta vamos y me ha guardado la tecla vamos tíos no puedo más que tensión para parar que queréis ver al youtuber aquí muerto de un paro cardíaco en directo no cabrones hostia hostia en tu momento en tu vento en tu vento qué fuerte tío es que tenemos que ganar esto tenemos que ganar esto que estamos a cuatro puntos pero que están todos le unidos en el centro de la tabla en lo alto quiere decir aquí están todos que vamos partido que empatas es un amor está regalando points pero como un peri points que me voy que te vas que se va atrás taconcito vuelves a servir vamos vamos un poquito más están cansados vamos por favor marcelo cubre coña te llevas esto cabrón vamos 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 tío tres minutos guille vale nos da tiempo para 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 que vas tú solo falta no pita falta así por fin la habitado pero el coño pita una falta tío y que es una voz y media tarjeta marcelo tarjeta a marcelo lo que pero si eso no ha sido tarjeta si una entradita de bien si la tarjeta que te cagas a quien no quería que le sacara la tarjeta vamos macho que está comentando en el tiempo 91 dos minutos vamos al centro la meto por mis huevos tíos ya veréis al centro otra vez método gol ya me cargo el croma por medio metro menos 22 agua me viene no queda la sensación de haber hecho un buen partido de sí sí vamos bandit no me des estas alegría para el cuerpo que no me convence que siempre que sí que hemos como bien que la ley tiene muchos letís bueno quiere que la copa efectivamente esto es una liga macho flipas lo que nos queda tú qué te parece pues a mí me parece que me juego de mierda pues yo creo que la máquina y tú con que hacerlo espagueti a mí me gusta apoyar a napolitana así que salsa que espagueti frutti del mare me comí el otro día tíos no voy a decir dónde gracias gracias vamos sigamos avanzando no preocupéis que pongo los partidos los resultados de ahí continuar vamos a ver voy a ver la estadística con vosotros 12 tiros 212 tiros ellos nueve nosotros 77 tiros a puerta 46 54 han tenido más posesión ellos entradas 18 10 la mierda de la repetición a ver faltas cuatro nosotros un córner dos sellos 77 por ciento precisión de tiros vemos está mal y precisión de pasos 84 55 más está más o menos a la par o sea que tenemos que repartir disponibles vamos vamos avanza 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 al siguiente partido vamos a ver la tabla lo que nos espera para el próximo día tíos está la cosa muy reñida nivel 7 no sé qué mierda mierda bueno estamos los séptimos y no he leído mal efectivamente los séptimos y ahora sí que la cosa se pone jodida porque estamos a cuatro puntos estamos a cinco tíos ni el betis ha fallado ni el sevilla por lo que había fallado ni la real a la sociedad ha fallado y eran ha subido en la letra y está con nosotros el español está ahí el bar se va detrás de nosotros pero ya ves que consuelo bueno bueno es que no falló perdón con la mierda del gas de estas polladas de refrescos realmente y sevilla y gran sociedad me comí unos espagueti frutti del mare no os voy a decir dónde lo mejor es que me he comido en muchos años pero así como lo digo es en antes de empezar el directo de por eso no me entra hambre pero bueno va a tener un brazo tomando por sitio tomando oye me gasto 60 pavos en este pueblo también lo cargue me lo cargue tanto tanto en plan poco poco pero de los gatillos estos los wright by the ground wonder que no sé cómo se llaman se fue a la mierda y estuve jugando están en los directos del principio del canal estuve aquí intentando colocarlos me veis a mí en plan momento tíos que lo voy a colocar y colocando aquí el botoncito que de momento tiraba y tal pues así estuve un mes y pico hasta que tú debemos está comprarme otro mando pues ya ves tú pues ya ves tú pues ya ves tú pues ya ves tú a la vamos a darle un like al guille no nos suscribimos o algo así ya que no hacéis nada por la campaña de comprar un sillón al boss voy a copiarlo aquí lo voy a pegar por si alguien hace una donación aunque sea un euro ahí lo pego ahí cabrones ahí está colabora en la campaña un sillón decente para el boss que se puede hacer un directo con cojines y una silla colabora hecho aquí un botón de paypal claro un euro pues un euro tío cabrones bien pues cracks doce y media no está mal no está mal al final dos horas yo quería hacer una hora y media pero bueno dos horas con lo cual 25 minutos de media horita de descanso del guille hasta la una y él aún hacemos el segundo directo que va a ser divertido no sé si vamos a hacer un far cry black ops hoy no porque después de estar que me tira aquí 120 minutos sin parar tío es la hostia macho estoy jugando en xbox one jurgos es un guante bueno después de dos horas aquí dándole estoy hecho polvo entonces una cosita así relajada vale un far cry por ejemplo lo que está muy divertido con misiones así muy muy selectas aunque la gente se vaya a dormir o se tenga que ir se lo ve mañana y se lo pasa a pipa porque además tengo misiones ya perfectamente preparado así que son la hostia la verdad que el far cry 5 está dando muy buen juego y me está permitiendo dejar misiones ya colocaditas colocaditas crack en la realidad mira con croma sin croma larga vida y prosperidad son felices os quiero menos que a mí como siempre y nos vamos a ver dentro de un ratito el guille descansa se tumba y en el sofá que me quede aquí he hecho y como un pollito me quedo en 4 años y en plan a dejarme descansar por favor dos horas poner vosotros a jugar y a narrar dos horas al nivel que hago yo es que para que luego vengan pollas pollas en vinagre a decirme que si no se quede los años hazlo tú gali pollas seguro que te hacen un directo en plan bueno chicos ya veréis vamos a meter un gol vete a la mierda como como que te vayas a la mierda yo soy así tan prota me persigue el éxito el éxito me persigue tíos que le voy a hacer soy así os quiero iba en serio gracias por estar ahí gracias por moderar gracias por estar en grado de la que conserva la suma y también sé que lo haré gracias carmencita bueno gracias a todos y a colaborar para buenamente se puede bien pues se puede bien y si no se puede pues nada ya me compraré yo el sillón y ya ya os lo cobraré con pondré publicidad cada tres minutos en bramenga y potes potes pot joderos todos creo que eso os quiero bandit un placer gracias por tus comentarios algunos de ellos un poco gracias a ti guillermo eres un gran macho tiene un carisma que ni los huevos del caballo del partero que ha dicho que tiene un carisma que ni los huevos del caballo del partero más notas que viene el caballo del partero con sus cojonazos gracias gracias pues sí la verdad que tengo carisma gracias bandit un placer y un abrazo gracias no se hagáis pajillas no se hagáis pajillas pero que dice este modo sí señor oye con confirma la reprogramación de bandit que está diciendo lo voy a mirar señor es que entre las polladas del del voy a ser milagre esto no esto te lo voy a aceptar ahí me puedes mirar gracias bueno que hay que revisar la programación de estos que entre el psycho que me ha soltado no sé que yo no yo he sido bueno tú claro tú a las niñas pues si hay que vivir que tú no vives que eres una máquina virtual bueno cracks adiós a todos os quiero nos vemos dentro un ratito ese like esa suscripción ssss esas pollas en vinagre de moda os quiero ser felices tocaos todos hace del amor bye es 4 no